Muy buenas a todos y bienvenidos. Ya existe el móvil que funciona sin batería o que se recarga en el momento, aunque en realidad no tiene nada que recargar porque lo que hace es tomar la energía del ambiente para utilizarla en llamadas. Se ha probado un prototipo en Estados Unidos y lo que hace el terminal es utilizar dos tipos de fuente de energía, la que proviene de la luz y la que proviene de las ondas de radio que están en el propio ambiente. La idea de este terminal es poder acabar con uno de los problemas que tiene la telefonía móvil y es que la batería nos dura un suspiro. Por ahora es un terminal, obviamente, que simplemente sirve para hacer llamadas, pero eso ya es un logro enorme. Nada de smartphone ni nada que implique tener que almacenar energía porque directamente, como decimos, no tiene batería. Sin embargo, puede ser este un inicio para una tecnología que puede cambiar la forma que tenemos de usar muchos dispositivos, sobre todo los que llevamos encima. Pensad no solo en la telefonía móvil, sino también en otras cosas como, por ejemplo, pulseras inteligentes, relojes, prendas de vestir que se puedan cargar simplemente porque están en contacto con la luz solar o porque hay ondas de radio en el ambiente, que nosotros no percibimos, pero hay algunos aparatos que sí. La verdad es que es muy interesante. Podéis leer el artículo del que viene la información. Eso sí, está en inglés, pero merece la pena. Más en ir al vertical. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.